Se hace esta división de magia blanca y magia negra. ¿Por qué? Porque los reyes son católicos y es herejía la práctica de la magia dentro del catolicismo. Entonces, tú, rey, ¿cómo vas a defender que no estás cometiendo herejía porque tienes a un mago en la corte? Ah, pues es magia blanca. Ah, y es más bonita. Es magia bonita, es magia buena. Los que hacen magia herética son las brujas, ellas son las que practican magia negra. Híjole, ya me volaste la cabeza con ese dato. Ah, es que las brujas pactan con Satanás mediante servicios de infantes porque estaban repitiendo el mismo discurso de la deuda de sangre que viene desde los romanos. Y este concepto de el tener que dar sangre, del tener que sacrificar, nuevamente es cristiano. A la gente le gusta creer que puede hacer un pacto para conseguir dinero para de esa forma quitarse la responsabilidad de tener que salir a chingarle. A la gente le gusta creer que con un amarre se va a solucionar su responsabilidad de falta afectiva o responsabilidad emocional con respecto a su pareja. A la gente no le gusta hacerse cargo de sus errores. Si yo comprendo que el pacto, si yo comprendo que la invocación que estoy haciendo es para despertar en mí ese poder que yo mismo tengo para hacer las cosas, entonces Crowley tenía razón. La magia es hacer que nuestra voluntad se haga. Y la única persona capaz de hacerlo somos nosotros mismos. Saludos y bienvenidos amantes de lo desconocido a un nuevo capítulo de Más Allá del Miedo con Jesús de Nazaret Martínez. Hola, queridos seguidores, estamos con Ingrid Hollander. ¿Cómo estás amiga? Hola Nazaret, muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Quién es Ingrid Hollander? Bueno, toda la vida he tenido como un problema con esto de los títulos porque siento que la papelitis hace que la gente luego se sienta como muy intimidada. Pero yo de profesión soy licenciada en Historia del Arte. Tengo una especialidad en Folklore y otra en Historia de las Religiones. Soy fundadora del Atelier Black Witch y cofundadora de tres proyectos más con más gente, más académicos y profesionales del campo dentro del ocultismo y la senda de mano izquierda, que es Billion Podcast, que es un programita donde hablamos como de brujería, satanismo, ocultismo en la cultura popular, de las Hermanas de la Noche, que es un colectivo de practicantes femeninas de la senda de mano izquierda, que se enfoca en todo lo que es la investigación y la divulgación académica de los temas de femenino nocturno, que también ahorita están como teniendo mucho auge por esto del empoderamiento femenino y lo cual es como sumamente grato verlo. Y finalmente también soy cofundadora del Umbra Luna, el Seminario de Ocultismo y Senda de mano izquierda, que es un proyecto que busca acercar a académicos y a practicantes muy bien posicionados dentro de cada uno de sus ramos, al público en general, ¿no? Como con un esfuerzo para combatir la desinformación que hay de estos temas en redes sociales, son actividades como completamente gratuitas, acabamos de terminar justamente la primera jornada, la pueden ver en redes sociales las veces que ustedes gusten, en donde cada uno de los ponentes, pues, hablo de su tema de especialidad para hacerlo más accesible a la gente que va iniciando o a las personas que tienen dudas. respecto a estos temas, ¿no? Ok, qué interesante. O sea, todo lo que tienes de estudio se me hace impresionante. Ay, muchas gracias. Pero, de cualquier forma, yo siempre pienso que uno es el eterno estudiante. De hecho, es algo que los incito, no nada más a ti, Anasaret, sino a toda tu audiencia, que siempre tengan la curiosidad por seguir aprendiendo y que siempre cuestionen todo, sobre todo cuestionen a sus maestros, ¿no? Porque el buen maestro es el que siempre se va a dejar preguntar, interrogar e incluso cuestionar de los dudas que tengas. Y ahí, entonces, cuando encuentras a un maestro que acepta esos cuestionamientos, ahí es cuando dices, sí, claro, es un buen profesor. Ok. ¿Hace cuánto que perteneces al sendero de la mano izquierda? Híjole, ya tengo una práctica tantito larga y a lo mejor eso va a denotar un poco mi edad. Llevo más o menos 20 años en el satanismo ateísta. Muchos de esos años fueron en una práctica personal y privada. Y a raíz de la pandemia fue cuando dije, pues bueno, creo que es como momento de tratar de salir al público a ver qué pasa. Obviamente tenía mucho miedo porque ya la competencia era como mucha y pues el contenido de valor que yo podía aportar eran estos temas, pues sí, temas históricos y académicos respecto a brujería y ocultismo. Entonces, por ahí del primer año de la pandemia, que fue que 2020, fundé el atelier, abrí el atelier y de ahí para el día de hoy ya se ha hecho como más abierta y más pública, pues mi práctica. Para las personas que no sepan de estas situaciones, me gustaría que nos explicaras qué es el sendero de la mano izquierda. Bueno, es un tema que dentro de estar rodeado en mucho, mucho tabú. Tenemos que comprender que dentro del estudio de las religiones, todas ellas, sin distinción alguna, se dividen en dos tipos de caminos, por decirlo de alguna forma. Por un lado tenemos lo que es senda de mano derecha o camino de derecha y por otro lado tenemos las religiones y paradigmas llamados de senda de mano izquierda o el sendero siniestro, ¿no? Para aprender a diferenciarlas, bueno, vámonos por lo que conocemos casi todos, que es mano derecha, ¿no? Las religiones de mano derecha suelen tener dogmas, o sea, verdades incuestionables sumamente definidas, suelen tener normativas muy bien establecidas, normativas que van pegadas a la idea de recompensa y castigo, ¿no? O sea, si tú lo haces, vas a ser recompensado, pero si tú quiebras alguna de estas normativas, hay una consecuencia o hay un castigo, ¿no? Normalmente las religiones de senda de mano izquierda tienen una institución detrás de ella que regula estos dogmas, que regula estas verdades y que regula también las normativas que rigen esas religiones, ¿no? Ahora, los paradigmas que casi todos conocemos de mano izquierda, bueno, de mano derecha, perdón, son las religiones abrámicas, ¿no? El cristianismo y todas sus vertientes, el judaísmo y todas sus vertientes, y el islam y todas las vertientes que tiene el islam, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen justamente este concepto de promesa de una recompensa superior y de un castigo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el detalle con las religiones de senda de mano derecha? Que muchas de ellas incluyen un sistema de tabúes y estos tabúes van ligados a la idea de lo que es lo sacro y lo profano, ¿no? Porque el tabú es lo que te delimita a ti como persona qué tanto te puedes acercar a lo divino, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que hay toda esta red de prohibiciones, ¿no? Como de no entres a tal lugar sacro, porque si entras vas a recibir una maldición, por ejemplo, o no profanes una tumba porque entonces vas a cometer un sacrilegio y este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, hay un sistema bastante medido de tabú. Y el tabú no únicamente controla el contacto de la persona con lo divino, sino que también controla a la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo te pongo un tabú sobre ti mismo, entonces te tengo controlado de alguna forma, ¿no? Un ejemplo de esto son los tabúes sexuales, ¿no? De no te toques, aguas ahí con lo que hagas, no tengas múltiples parejas, ¿no? Y es muy curioso porque el tabú corporal ayuda mucho a las instituciones y al poder a mantener las masas controladas, porque si yo controlo el cuerpo de mis seguidores mediante las prohibiciones, va a ser más fácil controlar sus acciones. Y ahí es donde entra la senda de mano izquierda. ¿Por qué? Porque la senda de mano izquierda, todas las religiones y todos los paradigmas que pertenecen a la senda de mano izquierda, lo que hacen es confrontar este poder y este status quo mediante el quebrantamiento de todos esos tabúes sociales, culturales y religiosos. ¿Por qué? Porque todos los paradigmas de senda de mano izquierda, sean teístas o ateístas, tienen un solo objetivo, que es la enaltación del individuo. En el caso de los paradigmas teístas de senda de mano izquierda, que son estas religiones, que sí creen en una deidad o en un poder superior, el objetivo es la trascendencia espiritual del individuo para convertirse uno con Dios o con su deidad o con aquella energía o ente luminoso que ellos consideren que está por encima de ellos. Y en el caso de las religiones y paradigmas, porque sí son religiones entre comillas, aunque sean ateístas, llamémoslas espiritualidades mejor, ateístas, en donde obviamente no se cree que hay una deidad o algo por encima del individuo. El objetivo de la senda de mano izquierda es la autodeificación del individuo. O sea que el individuo se convierta en su propio Dios. Y para lograr todo esto, pues obviamente lo primero que hay que hacer es quebrar con todas las cadenas y las ataduras sociales impuestos por este sistema de normativas y de tabúes y de prohibiciones colocadas por las instituciones, ya sean religiosas o sociales. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un caso que es uno de los casos de estudio más conocidos dentro de la senda de mano izquierda, que son los agori en la India, que es esta secta shivaísta que trataron de prohibir porque cometían negros, canibalismo, prostitución sagrada y todo este tipo de cuestiones. Son esta secta, bueno, no es una secta, es una religión que consideraron secta porque eran muy transgresivos, que suelen pintarse el rostro con sangre, que suelen cubrirse el cuerpo con cenizas de muertos, que suelen dormir entre las pilas funerarias del río Ganges, que se bañan en las orillas del Ganges, que están súper conectados con este concepto de la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque el principio de los agori es justamente mediante la suciedad, ¿no? Para la religión hindúe, el concepto de la pureza es muy importante. Entonces, el tabú que están quebrando los agori es todo este concepto de la pureza de cuerpo y pureza de alma, ¿no? Entonces, al estar en eterno contacto con lo que es putrefacto, con lo que es la muerte, con lo que es decadente, con lo que está en descomposición, es que se generan estos estados de Gnosis, que son estados alterados de conciencia que le permiten al practicante la elevación de su espíritu para convertirse en uno con su deida, ¿no? Ahorita vemos a Shiva como este dios buena onda hindú, pero la realidad es que en un comienzo Shiva era un dios medio terrible, ¿no? Por eso es que los agori tienen este concepto muy ligado a la muerte y a la decadencia del cuerpo y pues esa sería como la diferencia entre ambos caminos. ¡Huele! ¡Qué bien explicado! Ahora se me quedó muy, muy bien claro. ¡Ay, qué bueno! Cuando ibas ingresando a lo que es el sendero de la mano izquierda, quiero pensar que tenías algunos conceptos equivocados o llegaste a pensar que sabes que el sendero es así, pero entrando y conociendo pues te diste cuenta esto es diferente a lo que yo pensaba y entrando a esta cuestión que te menciono hay personas que quieren que ingresar al sendero es hacer sacrificios es hacer este solamente pedidos que Satanás es mi compadre o sea cosas que hasta cierto punto son ridículas ¿Tú entraste con alguna idea similar? fíjate que es muy curioso porque yo entré al sendero entré muy niña ajá no empezando por ahí y entré en esa terrible etapa por la que todos los padres tienen que atravesar que es la adolescencia de sus hijos de tú no me entiendes ¿no? y entonces te voy a llevar la contra en todo lo que tú me digas pues este espíritu de rebeldía que la verdad es que es hasta muy soso cuando tienes esa edad porque crees que te la sabes todas y el mundo allá afuera es así como de ajá pobrecita ¿no? entonces sí cuando cuando empecé en todo esto fue muy curioso porque en aquel entonces chopo cuando todavía era el chopo el chopo sí ¿no? recuerdo que eh vendían libros piratas que eran fotocopias y entre esos libros encontré una biblia satánica de la veino y yo dije ¡ay! esto es buenísimo para hacer que mi madre si pierda la cabeza ¿no? para que se enoje para que se enoje conmigo entonces la compré y la leí y según yo bien chingona le había entendido a todo cuando la verdad es que no le había entendido ni un carajo pero dije no sí claro esto es la mía ¿no? y el satanismo y no sé qué y es es muy curioso porque efectivamente cuando empiezas este sendero pues el chip que traes al final de cuentas es de una religión teísta ¿no? entonces eh es complicado entrar a la senda de mano izquierda yo tengo muchos alumnos que me dicen ¿cuál es el primer paso que debo hacer la fregada y media? y lo que yo les recomiendo es haz mucho trabajo de sombra pero hazlo acompañado de terapia psicológica porque hacer trabajo de sombra para entrar a la senda de mano izquierda implica derrumbar tus sistemas de creencias y al final de cuentas tus sistemas de creencias te hacen ser lo que eres entonces al quebrarlo todo pues obviamente tienes una crisis de identidad terrible ¿no? entonces la forma más fácil que tenemos para pasar de una creencia a otra creencia está moldando la nueva creencia a lo que ya conocimos que es a lo que mucha banda dentro del camino suele decirle cristianos invertidos ¿no? de sí te dices satanista pero pues te sigues rezando a papi satán crees que hay que hacerle casi casi cadenas de oración y ese tipo de cuestiones porque cayeron a lo mismo porque lo único que estás haciendo es adaptar un sistema de creencias que ya traías y nada más cambias la figura ¿no? y justamente en este cambio de figura nada más es cuando se vienen todas las malinterpretaciones que hay ¿por qué? porque fue lo que hicieron los inquisidores durante la edad media ¿no? decir ah pues si nosotros adoramos a Dios entonces las brujas adoran al diablo ¿no? ¿por qué? porque ellos estaban adaptando su sistema de creencias a como debería de ser la brujería sabática sin considerar verdaderamente cómo se realizaba la brujería sabática ¿no? entonces tenemos el martillo de las brujas tenemos muchísimos grimorios de esta edad de esta época en donde te enseñan a invocar demonios a hacer pactos pero a través de la mentalidad cristiana ¿no? entonces es es hasta irónico que la gente llegue y te diga quiero pactar y ahí se están recomendando pactos que de libros medievales y de libros posteriores y este tipo de cosas cuando todos estos libros tienen un principio de magia cristiana porque lo primero que tienes que hacer es trazar círculos para protegerte de lo que estás llamando uy si vas a pactar como por qué deberías de protegerte de la entidad si las vas a interactuar con él con la que estás buscando interactuar ¿no? obviamente porque están pensados mediante los ojos de un cristiano de un católico de un protestante de de un luterano ¿no? entonces mucho de lo que tenemos hoy en día de magia de demonología en realidad es magia cristiana que habla de demonios no es demonología como tal o sea la magia goética de senda de mano izquierda es algo que se ha venido trabajando muy recientemente o sea no es no es algo súper antiguo que tiene siglos y ese tipo de cosas sino que la verdadera magia goética y demonológica de senda de mano izquierda pues la verdad es que es muy reciente como de la década de los sesentas para acá ¿no? con autores recientes ¿no? ya sea de índole ateísta o índole ateísta ¿no? Anton Lavey que lo maneja desde el lado ateísta tenemos por ejemplo todo el trabajo de Thomas Carlson que ha trabajado muy bien lo que es magia goética una de las primeras propuestas de Kabbala clifótica y magia goética muy buena este tenemos también mucho del trabajo de Michael Ford dentro de lo que es el el luciferanismo tenemos también otras autoras como hacen Admason o sea son trabajos recientes ¿no? ¿por qué? porque justamente apenas están desarticulando estos discursos de así papi satán y hay que rezarle y por ejemplo es este concepto de que para ser satanista o satánico o adorar al diablo o hay que matar una virgen y sangre y bebés en el desayuno con whisky y ese tipo de cosas es un concepto muy romano y son las famosas deudas de sangre ¿no? ¿y en qué consiste esto? en que yo religión dominante voy a acusar a la minoría religiosa de matar infantes o de matar y ofrecer sangre a su dios entonces cuando el cristianismo apenas iba empezando los romanos acusaban a los cristianos de hacer servicios humanos y cuando el cristianismo había despegado los cristianos acusaron a los judíos de ser bebés y hacer servicios humanos y entonces este discurso de la deuda de sangre siempre ha ido cambiando es como el típico síndrome del niño buleado de ah, tú me hiciste entonces yo le hago el que viene detrás de mí ¿no? y justamente este concepto de la deuda de sangre es algo que se intensificó durísimo durante la edad media y es el concepto cristiano luterano protestante e incluso judío que se versó en contra de las brujas ¿no? de ah, es que las brujas pactan con Satanás mediante servicios de infantes porque estaban repitiendo el mismo discurso de la deuda de sangre que viene desde los romanos y este concepto de el tener que dar sangre del tener que sacrificar nuevamente es cristiano entonces si tú te dices satánico si tú te dices satanista y solo lo haces por ser el más malote del mundo mundial porque ah, black metal y ese tipo de cosas y y sacrificios y ah, 2.18 y ese tipo de cosas vamos a derramar mujeres y a derramar sangre y ese tipo de cosas pues brother lamento decirte que lo único que estás haciendo es seguir un satanismo cristiano no un satanismo de senda de mano izquierda ¿no? o sea sigues encasillado en los estereotipos de la religión dominante ok y creo que esa no había sido la pregunta pero me emocioné y me fui por la tangente no pero está buenísimo está buenísimo ahorita que mencionabas lo de los grimorios ustedes como personas pertenecientes al sendero izquierdo pero ateístas ¿cómo se maneja la cuestión de de la invocación de demonios creen en eso es posible estamos hablando de entidades que se pueden manifestar ¿qué es lo que sucede? mira es muy curioso el tema de la magia con los paradigmas ateístas pero sí es posible ¿por qué? porque se utilizan unos conceptos que se llama la cámara ritual o el psicodrama y estos dos conceptos le permiten al practicante ateísta sumergirse en la magia ¿no? en cualquier tipo de magia que quiera hacer ya sea invocación un trabajo de destrucción un trabajo de lo que quiera este concepto del psicodrama y de la cámara ritual lo que le permite al practicante es tener un espacio y un tiempo para darse la oportunidad de creer en lo que quiera creer y de hacer magia con el fin en el que quiera hacer magia yo por ejemplo si soy satanista ateísta a mi día a día yo voy por la vida siendo la más escéptica de la más escéptica a mí todo el mundo luego me han llegado amenazas de te voy a mandar tales demonios los sigo esperando yo creo que los mandaron por correos de México y se perdieron ahí en el camino este pero por ejemplo mi familia paterna traía una pues sí un trabajo de Trolldom que es brujería tradicional escandinava ok y quien continuó con esta línea de la brujería tradicional escandinava fue mi tío y mi tío me enseñó a mí mi tío hoy en día ya no se encuentra con nosotros pero pues al final de cuentas todas estas prácticas y estas tradiciones que venían en mi familia pues yo no quería que se perdieran ¿no? entonces yo utilizo este concepto del psicodrama para seguir realizando Trolldom ¿no? que va a ser noche de San Juan no sé qué la fregada y media ah ok pues ya sé que para la noche de San Juan tengo que salirme a hacer uticeta y a buscar tales plantas y a buscar tales velas y no sé qué y a molestar al párroco de mi colonia dándole nueve vueltas a la iglesia alrededor para que me vea nueve veces ahí pasar enfrente no sé qué pues porque son prácticas que mi familia ha traído desde mucho tiempo atrás ¿no? entonces yo me programo para decir tal día es noche de San Juan tal día voy a llevar mi canastita con mis flores para la fregada y media y no sé qué y hacer mi ritual y no sé qué y ya que termina la noche de San Juan se acabó regresamos a ser la más ateísta a las más ateístas al día siguiente ¿no? entonces a mí sí me gusta a mí personalmente sí me gusta que estar al pendiente de los planetas retrógrados que de astrología que de todo ese tipo de cosas porque me gusta hacer magia en este concepto del psicodrama bien no sólo por hacer algo wey ¿no? o sea si voy a practicar magia que sea magia bien hecha ¿no? entonces ¿qué tal día hay sol entrando a no sé qué y aparte mercurio en no sé qué tanto y esto aquello y eclipse de no sé qué en grado no sé qué y en signo zodiacal ah pues es un súper buen día para hacer un trabajo de no sé comunicación pues yo ya me programo en mi agendita de mira este día está chido por si queremos hacer la brujeada ¿no? para tal cosa porque va a pasar esto y esto y esto y esto y esto ok perfecto y ese día ya entró en mi cámara ritual que es mi casita no es que tenga un espacio así designado nada más para eso sino que tengo mi casita mi mesa de trabajo todo ese tipo de cosas y pues le damos a la brujeada y terminando la brujeada se vuelve a guardar todo y lo que sigue entonces no es que esté peleado una cosa con la otra hay muchos haters que dicen que esto de la cámara ritual y del ciclo drama es como jugarle al juego del rol de oh si estás jugando a que eres la brujita y todo ese tipo de cosas se vale habrá quien le funcione habrá quien no le funcione no habrá quien se siente incluso ridículo sobre todo cuando llevas una práctica ateísta que de repente dices voy a hacer magia y te sientes a hacer magia y estás ahí sentado como de ay que chingos estoy haciendo aquí si no creen nada de esto no dense la oportunidad si llevan una senda ateísta dense la oportunidad una sola vez o sea no pasa de que se sientan ridículos ustedes mismos con ustedes mismos porque nadie más los va a estar viendo o habrá quienes digan wey esto me ayuda de alguna u otra forma no a lo mejor yo estoy muy enojado con mi jefe y utilizo la cámara ritual para hacer un ritual de destrucción y rompo platos con la fotografía de mi jefe y ese tipo de cosas es un psicodrama no y terminas tu ritual y dices wey que bien me sentí no como estas cámaras que se están poniendo ahorita muy famosas allá afuera de los salones de destrucción es un psicodrama al final de cuentas no entonces dense el chance seguro les gusta se divierten se divierten la verdad es que si es divertido no le voy a mentir obviamente si ya tienes una práctica un poquito más seria pues ya le incorporas magia ritual magia del caos algún que otro elemento distinto pero si no inténtenlo no pasa no pasa nada claro cuando hablamos este de sendero de mano izquierda tú crees que está mal cuando se dice que es satanismo así en general si si creo que está mal dicho porque senda de mano izquierda abarca muchísimo muchísimas cosas el satanismo es así pequeñito es un grano de arena dentro del gran universo de religiones espiritualidades y paradigmas que abarca la senda de mano izquierda ok o sea es muchísimo de la misma forma en la que hay muchos tipos de satanismo hay muchísimos tipos de paradigmas en mano izquierda magia draconiana magia clifótica este algunos tipos de tantra también no algunos tipos de budismo también hay algunas prácticas budistas que entran dentro de la senda de mano izquierda como los monjes shikoshimbutsu no que ya están prohibidos en japón por ejemplo tenemos la magia del caos las ciento de vertientes de la magia del caos que erisionismo que magia lofcraniana que de kmu tenemos satanismo ateísta ateísta trascendental 218 tenemos también híjole es que somos muchos o sea y sigue y sigue y sigue y sigue dentro de la magia draconiana también hay muchos tipos de magia draconiana el luciferianismo también hay muchos tipos de luciferianismo todos los paradigmas que se enfocan por ejemplo en vampirismo no entonces si no senda de mano izquierda no solo es satanismo y eso es algo que si tenemos que tener bien en cuenta porque desafortunadamente la senda siniestra está muy estigmatizada justo por esta gente que perpetúa el estereotipo de que desayunamos bebés cornflakes y whisky no y aparte el satanismo aunque suene redundante está muy satanizado entonces si de repente la gente se acerca a la senda de mano izquierda pensando que todo es satanismo híjole ya está como la primera traba ahí no porque incluso podemos hablar que hay distintos tipos de mano izquierda incluso dentro del del judaísmo no y del islam no tenemos a los sufis por ejemplo dentro del islam y algunas prácticas también zoroástricas que pueden llegar a ser consideradas un poco putrefactas y muy ligadas a la muerte y a estos tabúes entonces la verdad es que es una senda muy amplia muy grande y que le da muchas herramientas al practicante uno para derrumbar lo aprendido de lo que destruyó quedarse con lo que verdaderamente le importa y aparte le da la oportunidad de quitarse muchos tabúes que inconscientemente la sociedad nos ha puesto y de evolucionar como personas o sea el objetivo de todos los paradigmas de senda de mano izquierda es que el practicante reconozca que tiene todas las herramientas para trascender como persona para hacerse responsable de sus propias decisiones y de sus propias acciones y para llevar una vida plena dentro de las cosas que se dice que se hacen en el sendero de la mano izquierda hay algo que tú puedas afirmar que si son atrocidades si claro si si pero eso aplica en todos lados o sea así como dentro del catolicismo hay muchísimas atrocidades y dentro de todas las religiones buenas y bonitas hay atrocidades dentro de senda de mano izquierda hay atrocidades porque porque nunca falta un cabrón que quiera aprovecharse de los demás no entonces tengan mucho cuidado uno con quien se acercan y estén siempre muy a las vivas de que les dicen porque es muy común que en este camino sobre todo si eres mujer no falta el estúpido que te quiere iniciar con la otra vara no lo cual se me hace espantoso no va a faltar la persona que verdaderamente crea que hay que hacer sacrificios ya sea animales o humanos y los dos son aberrantes ahora ojo hay religiones de senda de mano izquierda que si dentro de sus prácticas está el sacrificio animal pero bajo ciertos contextos y parámetros y eso es algo que es muy respetable no pero ya por ejemplo que solo sea el matar por matar no ya es una aberración no va a haber personas que crean que esto es una flor de la abundancia y te quieran sacar dinero y sobre todo tengan muchísimo cuidado si alguien les dice que ellos llevan la palabra verdadera mi satanismo es el verdadero mi magia del caos es la verdadera mi magia draconiana es la verdadera yo enseño la verdadera magia sexual tengan mucho cuidado con eso porque senda de mano izquierda es un camino individual es un camino sumamente personal no hay una verdad única porque lo primero que se hace es combatir el dogma y al combatir el dogma no hay verdades únicas y no hay verdades incuestionables la verdad es la que el practicante genera y al tener cientos de verdades individuales no puede haber una sola verdad iría en contra del sendero izquierdo iría en contra del sendero exactamente entonces si alguien llega a decirles mi satanismo es el auténtico y el original y el verdadero satanismo no es cierto no es cierto porque entonces ya se contradice a sí mismo porque ya está imponiendo un dogma y eso es mucho de cuidado porque los comportamientos sectarios empiezan justamente diciendo yo soy el original el único y el verdadero entonces mucho ojo no se dejen ok acabas de mencionar una situación que también creo que es un mal término que también nosotros como narradores a veces lo decimos de las sectas o sea todos piensan que el sendero izquierdo es secta directamente es así no no verdad no 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 el concepto de secta es incluye muchos componentes psicológicos y sociales para que una agrupación sea sectaria es porque ya hay un nivel de coerción de coerción dentro de sus miembros dígase yo Nazaret te estoy apartando de tu familia te estoy incomunicando de tus amigos y te estoy diciendo que la única persona en la que puedes confiar es en mí y cuando de repente yo ya no nada más te tengo a ti así sino tengo a 20 personas más alrededor coerciónadas por mi palabra y haciendo al pie de la letra lo que yo digo eso ya es una secta ok o sea no es lo mismo hay un componente ahí de de alienación social de un poquito también de síndrome de estocolmo al final de cuentas porque le terminas creyendo a tu captor al final de cuentas porque si este dude ya te aisló de tu círculo social ya te aisló del mundo ya te está obligando a hacer lo que tú quieres es porque pues pues ya ahí hubo ahí una influencia mental no tan buena pero no 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 senda de mano izquierda no son sectas o sea normalmente el comportamiento sectario como les comento tiene este índole también de coerción mental dentro de los participantes y de aislamiento social y tiene otras características también que ahorita no recuerdo muy bien pero esas son como las dos más notables y pues va en contra incluso de lo que la senda de mano izquierda la busca claro lo que te iba a comentar ¿no? ¿por qué? porque si yo me estoy metiendo un paradigma de senda de mano izquierda para tratar de trascender como persona y de evolucionar como persona y de repente dejo que alguien me diga qué hacer cómo hacerlo no va no va no pero fíjate que es muy curioso que la mayor parte de las sectas se dan en paradigmas de índole teísta ya sea de mano izquierda o de mano derecha de hecho es más común encontrar sectas de mano derecha que de mano izquierda ¿no? ¿por qué? porque te prometen el contacto directo con Dios con Dios así es y entonces es más fácil venderte la idea del paraíso a través de un mesías falso que venderte la idea de un pacto con Satán a través de un anti mesías falso ¿no? es como como que está más bonito ajá como que jala más el herbalife cristiano la promesa del del uy sí la nueva Jerusalén que el uy sí hagamos pactos terrenales es como pero sí de que ha habido casos de sectas ligados a senda de mano izquierda no lo vamos a negar como en todos lados secuestran abas ¿no? me comentabas que también haces brujería sí ok dentro de lo que se habla de brujería algunos dicen ay que yo hago magia blanca magia negra brujería oscura brujería blanca etcétera etcétera ¿qué opinión tienes sobre esas situaciones? no no ese concepto de la magia blanca y la magia negra nuevamente es un concepto cristiano ajá es un concepto cristiano porque porque hablemos de historia adelante adelante estaban muy buenos esos datos este resulta que durante la edad media vamos a tener dos figuras la bruja y el mago naturalista ajá y los dos practican magia ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? que la bruja es del estrato social bajo es la mujer pobre es la marginada es la viuda que vive a las afueras del pueblo es la que no sabe leer la que no sabe escribir la que conoce el uso de todas las plantas de la región donde vive mientras que el mago naturalista es el mago de la corte del rey es el alquimista es esta idea de Merlín por decirlo de alguna forma entonces se hace esta división de magia blanca y magia negra ¿por qué? porque los reyes son católicos y es herejía la práctica de la magia dentro del catolicismo entonces tú rey ¿cómo vas a defender que no estás cometiendo herejía porque tienes a un mago en la corte? ah pues es magia blanca ah y es más bonita es magia bonita es magia buena no los que hacen magia herética son las brujas ellas son las que practican magia negra híjole ya me volaste la cabeza con ese dato entonces esto de la idea de la magia blanca y la magia negra fue una herramienta de las cortes de nobles justamente para que no los acusaran de hereje ¿no? ¿por qué? porque la condena de herejía siendo noble era que te quitaran absolutamente todo te quedabas jodido y no gusto con eso lo más seguro es que te quemaran ¿no? entonces para no perder obviamente tu estatus social tu riqueza y no terminar frito pues te inventas este concepto de no es que es magia blanca es magia buena es magia para ayudar al pueblo de Dios no, no, no los que hacen magia negra son esas brujas que pactan con el diablo y aparte el concepto de magia negra también es un concepto muy racista es extremadamente racista y eso lo podemos ver incluso aquí en México durante la época colonial porque aquí en México vamos a tener tres tipos de brujería ¿no? vamos a tener la magia blanca que es la magia que traen los españoles los blanquitos que es la magia de Dios porque la corona española este la avala vamos a tener la magia negra que hoy en día es conocida como la magia afrodescendiente la magia de tercera raíz porque era la magia que venía con los esclavos con los negros entonces se referían precisamente a su color a su color de piel y muy curiosamente vamos a tener otro tipo de magia aquí en México que es la magia morena la magia mulata la magia del indígena ¿no? entonces vemos que este concepto de magia blanca y magia negra hablando medievalmente es otra vez una resignificación cristiana y aparte vamos a ver que este concepto de magia negra y blanca va a tener una connotación clasista y racista también al final de cuentas ahora ¿quién propone que la magia tiene colores? la magia del caos que curiosamente es un paradigma de senda de mano izquierda la magia del caos es quien propone por primera vez el hecho de que la magia tiene colores y que cada uno de estos colores está ligado a cierto tipo de trabajo ¿no? y quien hace esta propuesta es Peter Carroll y ahorita no recuerdo bien si la propuesta está en el Iber Null o en el Iber Caos está en alguno de esos dos libros y ahí viene especificado porque propone que la magia se divide en colores y lo que pasa es que Peter Carroll trata de explicar matemáticamente la magia y dentro de su propuesta matemática utiliza la refracción de los colores a través del prisma para darle un color a la magia ¿no? entonces la magia la magia es magia y al momento de pasar por un prisma la magia se divide en muchos colores y pues justamente esta propuesta de los colores dentro de la magia es una propuesta de senda de mano izquierda de la magia del caos como les vengo platicando pero este concepto de ay no es que la magia es buena yo hago magia blanca híjole a mil me pica la costilla me pica mucho la costilla porque siento que son como estos seres de luz que siempre vibran alto para negar así lo caquitas que son y no por eso estoy diciendo que está mal que digan hago magia blanca yo hago magia negra solo que si estaría bueno que se dieran cuenta de que están perpetuando pues un discurso nuevamente cristiano en torno al concepto de la brujería por ejemplo esto de que la hora de las brujas es a las 3 de la mañana es una idea cristiana también si completamente es así porque porque según esto Jesús murió a las 3 de la tarde a las 3 de la tarde sí entonces no entonces si las brujas son lo contrario a Jesús la hora de las brujas va a ser lo contrario a las 3 de la tarde pensamiento adolescente las 3 de la mañana no es así como de duda o sea como te explico que Cornelio Agripa tiene todo un tratado de horas planetarias para realizar magia adecuada a lo largo de todo el día y de toda la noche y no necesariamente tienes que esperarte hasta las 3 de la mañana para hacer magia pero pues nuevamente es este discurso hegemónico de una institución de poder sumamente dominante a nivel global el que se sigue perpetuando gracias también pues a Hollywood claro quiero hacerte una pregunta tú perteneciente al sendero izquierdo y con la especialidad que tienes en cuestión de religión vi hace poco una discusión bastante interesante de una persona que decía no que Satanás es más fuerte porque tiene esta historia y que y del otro lado una persona no es que la muerte la santa muerte es la que tiene más poder porque estaba en México y no sé qué una discusión que se me hizo muy tonta pero dije a ver qué diría una persona perteneciente al sendero izquierdo híjole es que creo que esa ya es una discusión de cultos sincréticos sí este es súper complicado meterse ahí porque o sea yo lo puedo abordar desde la perspectiva histórica e incluso un poquito antropológica empezando por el hecho de que Satan no es una entidad sino es un adjetivo para designar al adversario completamente sí y que esta idea de del Satanás pues obviamente se se desenvuelve a través de esta serie de personajes adversariales que se le presentaron a determinados personajes históricos relevantes del cristianismo y del judaísmo y del islam también ¿no? el shaitán y la muerte por otro lado es un culto mexicano que es súper sincrético ¿no? o sea hablando antropológicamente era obvio que en determinado punto de la historia de nuestro país se iba a desarrollar un culto a la muerte ¿por qué? porque la muerte está sumamente ligada a nuestra cultura desde la época prehispánica ¿no? tenemos deidades a la muerte súper importantes el hecho de que la muerte para el mexicano es algo cotidiano algo a lo que se le hace fiesta algo a lo que se le hace burla algo a lo que se o sea era obvio que eventualmente iban a nacer este concepto de la niña blanca y la santa muerte ¿no? hablando ahí de poderes la verdad es que yo creo que ya depende mucho de la idea de cada uno de los practicantes así que yo te diga uy no si la niña blanca es más poderosa que el shaitán la verdad es que no podría decírtelo porque si hablamos por ejemplo en materia de egregores ajá satán lleva siglos de ventaja claro a la santa muerte ¿no? y cientos de miles de millones de seguidores entonces es un egregor extremadamente poderoso pero la niña blanca también tiene una historia sumamente poderosa empezando por el hecho de que es la muerte y la muerte incluso viene por los dioses ¿no? o sea la muerte se lleva a todos entonces no sé es como duelo de titanes por decirlo de alguna forma yo creo que aquí más bien lo que importa y lo que interesa es el tema de el diálogo interreligioso ¿no? y sobre todo el tema del diálogo ecuménico ahora sí que no importa quien la tenga más grande lo que importa es el respeto ¿no? ¿por qué? porque solo mediante la tolerancia el diálogo y el respeto interreligioso incluso entre paradigmas de senda de mano izquierda es que podemos ir quebrando los tabúes de cada uno de los caminos que seguimos ¿no? y es hasta enriquecedor ¿no? sentarte a hablar con alguien que practica magia del caos con alguien que adora a la niña blanca con alguien que ahorita por ejemplo el culto al angelito negro está creciendo también muchísimo en México y es un culto súper sincrético ¿no? o sea sería súper interesante ver cuáles son las raíces sí ese yo no lo comprendo antropológicas del surgimiento del culto del angelito negro ¿no? entonces justamente te digo lo que no importa es ver quién se agarra más fuerte a los catorrazos sino más bien ver qué figura aporta algo a la otra para generar un verdadero diálogo interreligioso para empezar a generar este clima de aceptación y de tolerancia a todas estas religiones que están sumamente estigmatizadas ¿no? y el hecho de que dos practicantes empiecen a pelear por él ah no la misma más chingona es hasta absurdo o sea es hasta absurdo tú no practicas la religión que él practica y él no practica la religión que tú practicas y sólo estás volviendo a caer en este discurso de la deuda de sangre de mi dios es el bueno mi entidad es la buena la tuya no ¿no? y eso históricamente socialmente y culturalmente no nos lleva nada a nada más que dar vueltas persiguiéndonos la cola los unos a los otros sin aportar algo que verdaderamente haga un cambio la verdad está muy buena la plática este hablando de la cuestión del sendero izquierdo ¿hay algo que a ti no te guste del sendero? yo creo que algo que no me guste pues la gente caquita todos estos estafadores que surgen yo creo que es lo que no me gusta pero hablando ya de una forma más personal y no es que no me haya gustado digo ahorita ya digo que no me gusta pero en su momento o sea yo lloraba de ya por favor que esto pare y termine ¿no? pero la primera vez que yo empecé a hacer trabajo de sombra que fue justamente para deconstruir todo este sistema de creencias que ya tenía bien arraigado y que dije oh por dios ¿quién soy? si me la pasé muy mal ¿por qué? pues porque al final de cuentas derribas todo todas las estructuras en las que creías ¿no? todas las estructuras cuestionas las estructuras morales de qué es lo que realmente está bien de qué es lo que realmente está mal te das cuenta de que te limitaste en muchas formas por creer que lo que estabas haciendo estaba mal cuando en realidad no es que estuviera mal sino es que alguien más te había hecho creer que estaba mal ¿no? entonces sientes que desperdiciaste pues parte de tu vida por decirlo de alguna forma por tener el collar que alguien más te puso la correa que alguien más te puso te das cuenta de qué tan normalizadas están las violencias hacia uno mismo ¿no? y pues si te genera una crisis personal ¿no? de ¿ay quién soy? ¿qué hago? ¿por qué lo hago? ¿no? si me la pasé mal si me la pasé muy mal aprendí ahí fue cuando aprendí que es un proceso que sí se necesita hacer de la mano de un especialista que nada más así como que uno solito es bien complicado porque te empiezas a dar como de topes ahí en la pared durísimo pero creo que es un proceso necesario y no nada más de hacer una vez sino de hacer constantemente porque somos criaturas de hábitos entonces cuando creemos que ya dominamos algo es porque en realidad ya enviciamos ese círculo y hay que volverlo a limpiar para seguir aprendiendo aprendiendo o sea es estar saliendo constantemente de la zona de confort ¿no? ya que te sientes cómodo es porque ya enviciaste eso entonces yo creo que es lo único que sí diría pero no lo veo como un aspecto negativo lo veo como un aspecto duro y crudo y aspecto negativo de la senda como tal pues sí toda esta gente caquita que trata de aprovecharse de la gente y pues obviamente del estigma que muchos pseudo practicantes siguen cargando ¿no? de perpetuar discursos que no son propiamente de la senda siniestra ok cuando estabas tú en en los grupos se puede decir grupos ¿verdad? del sendero izquierdo quiero pensar que en aquellos tiempos cuando comenzaste eran pocos uy que éramos bien poquitos sí ¿en la actualidad sigue siendo igual? creo que no ahorita ya pateas una piedra y salen maestros por todos lados maestros que luego yo y algunos compas nos quedamos y dije ¿y ahora de dónde salió? ¿no? y eso está pasando mucho por ejemplo con paradigmas y religiones de tercera raíz porque sí todas las religiones y paradigmas de tercera raíz están inmersos dentro de la senda de mano izquierda entonces de repente ya ves que hay santeros por todos lados que de entrada chavos este es un tip si alguien se dice santero es porque no tiene ni jodida de lo que está haciendo la religión es palo de osha o no es regla de osha o palo monte ¿no? y el término santero es hasta despectivo sí entonces de repente ha dicho que también orisha 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 o orisha ifa ajá un ifa un papa ifa entonces de repente ya hay por todos lados yo tengo una súper amiga una de mis amigas más querida y Yoko besote enorme que Yoko es de la yo creo la única persona que yo conozco que está inscrita en la asociación yoruba de Cuba que Yoko también me dice uy es que ¿quién los inició? ¿de dónde están saliendo? ¿por qué de repente ya están vendiéndote guerreros este bajándote no sé qué y no lo sé Yoko o sea yo también luego veo tiro por viaje que se abren páginas de satanismo y que la verdad de papá lucifer y no sé qué tanta más y es así y esta banda ¿de dónde llega? y y la banda que se está metiendo a estos lugares ¿por qué no se dan cuenta de que los están estafando si todos los anuncios son de pacto por cinco mil dólares? sí por favor o sea ayúdenme a ayudarlos no le paguen a nadie por un trabajo por favor sí y menos si se anuncia en Facebook en una página de dudosa procedencia no o sea ayúdense a no ser estafados hay un problema bien grande con eso Ingrid porque a mí muy continuamente ya lo he dicho muchas veces me confunden con brujo entonces yo les digo sabes que no soy brujo entonces cuando me empiezan a platicar es que mira tengo un problema ayúdame a conseguir a alguien para hacer el pacto y le digo a ver antes de que te lo consiga dime de qué se trata y me comienzan a decir es que mira yo tengo muchos problemas necesito dinero necesito que me llegue mucho dinero y para empezar y es donde les digo sabes que lo que quieres hacer no es posible en la posición en la que estás no es posible así que si te quieres acercar por esa razón de nada te va a servir y solamente vas a perder dinero y en una ocasión precisamente una de estas personas me comenzó a insultar es que tú eres egoísta como como es posible que me digas eso de que no se puede si se puede digo no es que no se puede no se puede se aferran si es que es justo esta necesidad el sendero siniestro es muy difícil ¿por qué? porque no solo derrubas derrumbas tu sistema de creencias sino que también tienes que aprender a hacerte responsable de ti y de todo lo que haces y eso es algo que no le gusta a la gente a la gente le gusta aplicar el pues Dios así lo quiso para lavarse las manos de la responsabilidad en lo que está sucediendo a la gente le gusta creer que puede hacer un pacto para conseguir dinero para de esa forma quitarse la responsabilidad de tener que salir a chingarle ¿no? a la gente le gusta creer que con un amarre se va a solucionar su responsabilidad de falta afectiva o responsabilidad emocional con respecto a su pareja ¿no? a la gente no le gusta hacerse cargo de sus errores y eso es algo que la senda de la mano izquierda te obliga a mí también eh 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 si soy bruja pero no le trabajo a terceras personas y porque tiro por viaje llegan a pedirme amarres y es así si ya te dejó o sea como para qué quieres a alguien que obviamente no te quiere ¿no? de entrada mira mejor y les pasa así el contacto de algún psicólogo se enojan por eso también no 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 me han amenazado te digo de te va a ir no sé qué me han mandado cientos de miles de chistos y demonios y no sé qué que te digo que están ahí perdidos entre correos de México no sé si los mandaron por nacional o local este se enoja la gente se enoja ¿por qué? porque uy si te están buscando porque quieren un amarres porque no se quieren hacer responsables ellos de trabajar sus carencias afectivas y si tú les das el contacto del psicólogo es como de ay no no como ¿por qué tengo que trabajar yo en mí mismo? me estás ofendiendo me está ofendiendo que me digas que me tengo que hacer responsable de mi propia existencia es como bueno está bien pero vuelvo al punto es por esta idea de de la perpetuación de la creencia tú sigues con un modelo en donde Dios así lo quiere en donde no importa que te arrepientas de último momento te vas a ir al cielito en donde tú te confiesas y ya se lavaron todas tus culpas y responsabilidades y lo trasladas hacia la mano izquierda y entonces dices ah bueno ya no me confieso pero ahora pacto no ah bueno este ya no le rezo a papá Dios ahora le rezo al papá diablo no y y luego papá no donde está la cualidad adversarial en qué momento te estás convirtiendo en 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 el sheitán en el satán en qué momento estás cuestionando todo en qué momento estás diciendo ah sí me voy a apretar el pantalón y me voy a hacer responsable de todo lo que necesite en cambio ahí uno está pidiendo por dinero preguntando por pactos cristianos de modelo cristiano no y enojándose porque le sacaron a uno cinco mil dólares en un trabajo que no les funcionó ni un carajo y ya para culminar Ingrid la cuestión de los pactos precisamente ¿cómo es que que se manejan ustedes quiero pensar que se los manejan de alguna forma todos tienen la idea equivocada de que voy a hacer el pacto me va a llegar mucho dinero hace como hace un momento te lo decía voy a hacer un pacto y voy a poder controlar la mente de las personas ideas bastante tontas a mi punto de vista cómo se hacen cuál es la verdadera forma de pacto híjole el pacto el pacto es algo muy personal y el pacto se trabaja mediante lo que es la invocación y la evocación y un trabajo muy fuerte mediante máscaras deíficas en donde el practicante comprende que la entidad que está llamando es un aspecto de su propia psique y que lo único que necesita para manifestarlo es activarlo en sí mismo muy ligado por ejemplo a esta teoría de los arquetipos de Jung entonces el pacto como tal no es de ah velas y todos bailando encuerados y ese tipo de cosas es de ok por ejemplo si yo quiero a lo mejor este es un ejemplo muy tonto pero vamos a ponerlo yo quiero trabajar con Hades yo quiero pactar con Hades lo primero que tengo que hacer es comprender quién es Hades ¿no? así es comprender sus mitos sus epítetos sus correspondencias mágicas ofrendas todo ese tipo de cuestiones no sé qué lo segundo que tengo que hacer es comprender para qué necesito a Hades en mi vida Hades Dios de la muerte qué representa la muerte la transmutación yo ahorita necesito evolucionar como practicante necesito transmutar mi pensamiento necesito transmutar mi práctica no sé qué entonces ya es cuando yo hago el ritual de invocación o evocación recordemos que invocar es adentro y evocar es hacia afuera así es ¿no? entonces yo hago mi ritual para no sé invocar Hades ¿no? porque yo quiero esa cualidad de transmutación que tiene Hades adentro de mí entonces dentro de mi ritual yo trabajo algo que se llama la máscara de Ífica en donde yo tomo el papel de la entidad que estoy llamando pero obviamente lo voy a tomar cuando ya comprendí toda la historia de la entidad ¿eso contaría como el psicodrama? sí, eso sería el psicodrama o sea yo ya sé quién es de dónde viene qué hace cómo lo hace bla 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 y justamente en este psicodrama donde yo trabajo la máscara de Ífica de Hades lo que quiero hacer es asimilar dentro de mí que yo misma tengo ese poder de transmutación para hacer que las cosas pasen y yo creo que esta es una frase muy bonita para no sé si cerrar este episodio pero si yo comprendo que el pacto si yo comprendo que la invocación que estoy haciendo es para despertar en mí ese poder que yo mismo tengo para hacer las cosas entonces Crowley tenía razón la magia es hacer que nuestra voluntad se haga y la única persona capaz de hacerlo somos nosotros mismos nadie más qué buen cierre híjole me encantó me encantó Ingrid quiero agradecerte créeme que no me dejaste ni hablar no me dejaste ni hablar y eso me encanta que vergüenza no 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 eso me encanta porque cuando no hablo es porque realmente la plática del invitado es realmente interesante y créeme que es de los capítulos que más he disfrutado y pues te agradezco mucho por venir por la espera que tuviste que hacer por pues venir hasta este lugar y este créeme que para mí es muy me nutre demasiado platicar con personas como tú y me siento ampliamente atraído hacia el sendero izquierdo entonces muchísimas gracias y antes de irnos me gustaría que nos dijeras dónde te pueden encontrar cuáles son tus proyectos y pues dónde te pueden ver claro que sí miren ahora sí que como soy el arroz de todos los moles ahí les va la lista larga primeramente nos pueden encontrar en el atelier Black Witch en Facebook Instagram y TikTok nos pueden encontrar como Beyond Podcast por si les interesa aprender más así como de curiosidades ocultistas en el cine la música y todo ese tipo de cosas Beyond Podcast en Facebook Instagram YouTube Spotify la plataforma de podcasting de su preferencia ahí ustedes díganle Alexia reproduce Sevilla un podcast y seguramente se los pone y estamos también como Umbra Lunae Seminario de Ocultismo y Senda de Mano Izquierda en Facebook Instagram y YouTube es lo de los seminarios ajá ah ok sí es el seminario ahí pueden encontrar ustedes ponencias completamente gratuitas sobre muchos temas de Senda de Mano Izquierda y finalmente están las Hermanas de la Noche en donde estamos en las Hermanas de la Noche Facebook e Instagram ah ok y YouTube ok excelente pues todas a ver si nos alcanzan aquí todas las descripciones para poner cada uno de los canales todas sus redes sociales pues por aquí las van a poder encontrar así que vayan suscríbanse síganlos ya vieron que son pláticas sumamente interesantes quiero agradecerte mucho por esta plática a ti muchas gracias por la invitación gracias y a ustedes queridos seguidores muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este capítulo de más allá del miedo con Jesús de Nazaret Martínez nos vemos hasta la próxima que nos vemos en el próximo